Y pues yo me voy directamente a la consulta. El día de hoy, la maestra Horta responde todas nuestras preguntas, amiga. En este momento me siento como en la escuela, preguntándole todas mis dudas a una maestra, ¿verdad? ¿Cómo estás, María Elena? Me gusto, muy bien, gracias. Y además muy contenta de que de toda la república nos estén mandando preguntas. Pero de toda la república, mira, nos escribieron de Oaxaca, del Distrito Federal, del Estado de México, de San Luis Potosí, Querétaro, del Estado de México, de toda la república. Están muy interesados en, o sea, porque tienen muchísimas dudas que necesitan que tú se las resuelvas. Con mucho gusto. Pues empecemos ya para que se puedan resolver todas. Virginia Martínez de Oaxaca te pregunta, ¿qué puede hacer mi hijo si por falta de trabajo no ha pagado la pensión alimenticia y mi ex nuera desea cambiarle el apellido a mi nieta por el de su nueva pareja? Mira, aquí hay dos situaciones. Primero, nadie está obligado a lo imposible. Si él, si esta persona que no se puso en insolvencia intencionalmente, es decir, pues lo corrieron del trabajo y no puede pagar, entonces no puede perder sus derechos. O sea, una de las causas por las cuales cesa la obligación alimentaria es precisamente cuando el obligado no puede cumplir con ese pago porque carece de recursos. Entonces, no le pueden hacer nada. Ahora, la mamá de la niña tampoco puede cambiarle el nombre porque hay una afiliación establecida con su papá y para que su nueva pareja pudiese adoptar a la niña, no es nada más de que le cambie el nombre, no. Para poderla adoptar, entonces tendría que contar con la autorización del padre de quien ejerce la patria potestad. Incluso si nuestra amiga de Oaxaca quiere confirmarlo, pues que vaya al código civil, vea el artículo 411, fracción F, y ahí va a encontrar que para que se pueda adoptar a un menor, se necesita la autorización de quien ejerce la patria potestad. Ahora, si esta persona lo hace, va al registro civil y presenta a la niña nuevamente con su pareja y le dan otro nombre, incurre en un delito que puede sancionarse hasta con privación de la libertad. Es que uno puede llegar a hacer cosas por ignorancia que no están permitidas, ¿verdad? Sí, definitivamente eso no está permitido, no lo puede hacer, no lo debe hacer, y en caso de que lo hiciera, señora, su hijo tiene toda la acción judicial como para poder revocar eso que haga su nuera. Muchas gracias, Marielena, su ex nuera. Jesús Tapa, del Distrito Federal, dice, Mi ex mujer nunca me ha dejado ayudarle económicamente en la manutención de mi hija, ¿qué puedo hacer para que me la deje ver? Ah, eso es muy simple, súper simple. Nada más voy al juzgado familiar y en el juzgado familiar solicito la regulación de visitas y convivencias y hago el depósito de los alimentos que yo considere que mi hija necesita. Se compra un billete de depósito en Bansefi, ahí ella le dice uno para qué, a qué juzgado, etc. Se deposita y se le dice, juez, fíjame régimen de visitas y convivencias. Si la señora se niega una vez que el juez ya le dijo qué días puede visitar a su niña y en qué lugar, entonces la señora puede perder la patria potestad y la custodia de su hija y se le pasaría a él este derecho. Entonces, nada más es cuestión de que cumpla y vaya. Mira, el pagar alimentos no es un derecho ni una prerrogativa de los padres, es un derecho de los hijos y por lo tanto la señora no puede renunciar a un derecho de su hija. Y aparte si la intención es buena y si él lo quiere hacer, ¿qué más, no? Que esto suceda, ¿no? Claro, lo tiene que hacer. Y aparte es el padre que la vea. Es muy fácil, es más, por ahí aparecen en pantalla mis teléfonos y si gusta yo lo oriento para decirle que vaya a asesoría jurídica gratuita, obvio para personas de escasos recursos, pero pues se le puede ayudar con tal de que esté con su hijita. ¡Qué increíble! Muy bien, la señora Serrano del Estado de México nos dice que qué hace si tiene un predio que no ha podido regular porque no lo encuentran en los mapas. Esto es interesante, sí, efectivamente, porque se hacen levantamientos topográficos vía aerofotogrametría, es decir, los aviones toman las fotos y pues a veces los árboles, la vegetación no permite, pero ella tiene que hacer unas diligencias de apeo y deslinde. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ir con el juez para que tome medidas y colindancias del predio de acuerdo que establezca lo que se llaman las poligonales. O sea, todos los terrenos en México tienen una distribución que se pueden medir por los meridianos a nivel mundial. Entonces, no puede desaparecer su terreno, señora. Haga sus diligencias de apeo y deslinde y verá que ya va a regularizar su predio. Muy bien, espero que la señora Serrano haya entendido todo esto y sepa, porque lleva a valerá tantos términos, tantos términos, ¿no? Muchas las consultas. La señora Rosa Rodríguez de San Luis Potosí, ¿qué sucede con los bienes que fueron heredados en un testamento recientemente abierto a personas que ya fallecieron? Bueno, la persona que muere antes que el autor de la sucesión ya no tiene derecho a heredar, porque el requisito para ser heredero es existencia, capacidad y dignidad. O sea, si no vive, no tiene derecho. Ahora, habrá que ver el testamento, porque el testamento puede tener el derecho a crecer. Entonces, eso significa que si alguno de los herederos se muere, la parte que le correspondía a él le pasa a los otros herederos que sí viven. O puede ser que haya heredero substituto, que diga, bueno, si éste se muere, los hijos se heredan. Ahora, si no es eso, entonces se tiene que abrir la sucesión legítima. Muy bien, Marelia Reyes de Querétaro, ¿cómo recuperar las áreas verdes del fraccionamiento donde vivos y fueron invadidas por comercios y no tienen dinero para abogados? Vaya a la Procuraduría Social, señora. Justamente la Procuraduría Social le pueden ayudar, porque este es un aspecto muy importante. La protección del ambiente es fundamental para el desarrollo social. Perfecto, Norma Morales del Estado de México. Ante un juez del DIF, mi marido me cedió el 50% de su casa y ahora que quiero divorciarme, él no lo reconoce. ¿Qué puede hacer? Bueno, debo informarle que en el DIF no hay jueces. En el DIF hay amigables componedores y no es una autoridad que lo obligue. Pero como es un acuerdo que firmaron los dos, entonces surta efectos entre las partes. Lo que tiene que hacer es llevar su acuerdo firmado por los dos ante el juzgado y pedirle al juez que cumpla el señor con lo pactado. Pues creo que todas las respuestas ya están completas. Nos fuimos rapidísimo, pero recuerden, por favor, ustedes manden todas sus preguntas, ya sea a la maestra Horta o puede ser al doctor o puede ser a cualquier especialista. Ustedes lo saben, ha estado ahora y Ferriz ha estado con nosotros. ¿Qué le parecieron las preguntas? No, pues se pueden contestar rapidísimo. Obviamente, si conocemos más circunstancias del asunto, podemos aclarar bastante más, podemos darle más información de acuerdo con la legislación de su estado. Y además, con eso, usted va a tener una información directa que puede confirmar en su propia legislación. Muchas gracias, María Elena, por acompañarnos. Espero que hayan quedado resueltas todas sus preguntas. Y ahora nos vamos con Carlita. Carlita, gracias, gracias, maestra, por responder a todas nuestras preguntas.